En flagrancia fueron capturados dos presuntos delincuentes que utilizaban la modalidad de paquete chileno en pleno centro de Cartago. Gobernadora de los Vallecaucanos da ultimátum a las EPS que funcionan en la región y no han pagado a los centros médicos. 21 homicidios menos durante este año 2016 registra Cartago en cifras comparativas con el 2015. Subsidio de arrendamiento de damnificados por el incendio deberá entregarse de recursos propios del municipio. Concejala Mónica Orozco apeló fallo del contencioso administrativo del Valle respecto a su curul. Es un hecho la remodelación y semipeatonalización de la calle 14 en la ciudad de Robledo. Acciones para recuperar el zamán de 100 años que fue impactado en el parque lineal tomará la CBC. Está prohibido nadar en aguas del río Cauca. CBC hace un llamado para que en estas épocas las personas no se recreen en el afluente. Circulan billetes falsos de baja denominación en establecimientos comerciales del norte del valle. Las noticias de hoy con Julio César Montoya Polo. CNS Noticias lo informa con la verdad. Muy buenas noches televidentes. Bienvenidos a las informaciones a través de CNS Noticias Central. Estamos listos para entregarles a ustedes las informaciones de los hechos más importantes, los más relevantes. Están primero aquí en nuestra emisión de noticias. Vamos de inmediato con la primera información. Tiene que ver con la captura de dos presuntos delincuentes en las horas de la mañana de este jueves. El caso ocurrió en la zona céntrica de Cartago cuando al parecer estos hombres utilizaban la modalidad del paquete chileno. Dos hombres fueron capturados la mañana de este jueves en pleno centro de la ciudad de Cartago cuando precisamente estaban cometiendo dos delitos en igual número de establecimientos comerciales. Según la información, el primero fue detenido en el centro comercial El Ibirrey y el otro delincuente en una tienda naturista de la zona céntrica. Ambos trataban de timar a través de la modalidad conocida como el paquete chileno. En este video queda grabado el momento en que uno de los delincuentes es detenido por uniformados de la policía que reaccionaron oportunamente ante el llamado de la comunidad. La policía ha realizado campañas para evitar caer en esta modalidad buscando alertar a los ciudadanos de cómo funciona el delito para de esta manera denunciar. Usted está en la fila del banco y alguien de más adelante deja caer un paquete. Al parecer es plata, parece como si fuera plata. Entonces la otra persona la recoge y le dice a usted mire lo que me encontré, mire lo que se le cayó a esta persona. Es plata, mire es bastante plata. Hagamos una cosa, déjeselo para usted y deme lo que usted tenga ahí en plata, lo que usted va a consignar, déjemelo y yo me voy, no hay problema, no importa que yo pierda. Entonces usted termina accediendo, entrega la plata que usted tiene porque al parecer la que usted tiene es más poquita y cuando usted abre el paquete efectivamente son puros papeles. La idea es que la persona se concientice de que nos puede pasar a todos, nos puede pasar eso, de que acá en Cartago sí se presenta la modalidad del hurto mediante el paquete chileno, de que a mí también me puede pasar. Entonces siempre que usted esté en el banco no entable conversaciones con personas desconocidas, personas que usted no conoce porque vienen a hurtarle su dinero. Los hombres fueron conducidos a la URI de la Fiscalía para dejarlos a disposición de las autoridades competentes. El Congreso de la República llevó a cabo una sesión descentralizada en la ciudad de Cali. Hasta allí llegó la gobernadora para pedir la palabra y exponer la situación de la salud del departamento del Valle del Cauca, pues la mandataria de los Vallecaucanos dio un ultimátum a las EPS de la región. El gobierno del Valle del Cauca le advirtió a las EPS que tienen cuatro meses para el pago de las deudas que sostienen con la red de salud pública y que asciende los 350 mil millones de pesos. El ultimátum a las empresas prestadoras de salud lo dio la gobernadora de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro, a instancia de la Comisión Séptima del Senado que sesionó en la capital del Valle del Cauca, en donde se analizó la crisis de la salud del departamento. Señaló que las EPS deben de una vez por todas comprometerse a cancelar sus compromisos y si no lo hacen, en este periodo solicitará al Ministerio de Salud que deje asumir al departamento el régimen subsidiado. La mandataria indicó que tendrá una reunión con los gerentes nacionales de las EPS, con quienes socializará la estrategia de choque para recuperar la cartera de la red de salud del Valle. Les voy a poner un plazo de cuatro meses para que cumplan con sus obligaciones con las EPS. Si no lo hacen, solicitará al Ministerio de Salud que me dejen asumir el régimen subsidiado y que las EPS se vayan del departamento. No podemos tolerar que esas empresas EPS no estén cumpliendo con sus giros para que los hospitales públicos funcionen, aseguró Toro en medio de la sesión de la Comisión Séptima del Senado sobre el estado financiero de los hospitales del Valle y las deudas de las EPS. La decisión se contemplaría teniendo en cuenta, entre otros, que cuando se atiende pacientes en urgencias en los hospitales públicos, las EPS hacen las remisiones con especialistas de clínicas privadas. La propuesta fue bien recibida por senadores y diputados quienes coincidieron en que la medida obligaría a las entidades promotoras de salud a cancelar sus deudas de una forma más expedita, daría un alivio a las finanzas de los hospitales del Valle y mejoraría el servicio de la red pública de salud. La directora de Gestar Salud, Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, que congrega el 95% del régimen subsidiado en el Valle, indicó que van a aceptar ese ultimátum, pero también van a pedir que se certifique la deuda de 250 mil millones de pesos que tiene el departamento con ellos, porque ¿qué tal que se haga un acuerdo de pago y el Valle del Cauca no cancele lo que se debe? Si obtiene esa certificación, pueden girar dineros frescos para irrigar la red de salud del Valle del Cauca. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, expresó que la propuesta de la gobernadora del Valle de Eventualmente asumir la población del régimen subsidiado de la comarca, requeriría una reforma con la ley que se tiene actualmente y no se podría llevar a cabo. Gaviria añadió que no existe posibilidad constitucional de que la nación, de buenas a primeras, asuma las deudas de las EPS que han sido liquidadas como Selva Salud, Sol Salud, Cóndor, en el caso del Valle del Cauca. El municipio de Cartago registra una importante disminución en el tema de criminalidad. Estamos hablando de 21 casos de homicidios menos durante lo que va ocurrido de este año 2016 comparado con la misma fecha del 2015. La ciudad de Cartago ha registrado una notable disminución en las cifras de criminalidad durante este 2016. No solamente en el tema de los homicidios, sino en otros aspectos como el hurto a residencias, a personas, la extorsión. Lo que no quiere decir que no se presenten casos, pero sí que el número reviste una notable disminución, lo cual, por supuesto, ha brindado mayor tranquilidad a los cartagüeños. Afortunadamente, tenemos una reducción importante en el tema de homicidios. Ya son 25 homicidios menos en comparación del año inmediatamente anterior. Sobre todo, por ejemplo, este fin de semana, un fin de semana bastante crítico a nivel nacional. Y aquí en Cartago no era la excepción. Comparativo 2015 contra 2016, hace un año se nos presentó dos homicidios. Este año, afortunadamente, no se nos presentaron hechos de sangre. Igualmente, en cuanto a riñas, fueron 35 riñas que se nos presentaron el año inmediatamente anterior. Este año se atendieron ocho riñas. Las estadísticas son sumamente importantes, pues mejora la convivencia en la ciudad. Pero, ¿a qué se deben estas reducciones? Primero, pues hubo un apoyo importante por parte de la policía para estos planes. Lo segundo, también aplaudir el comportamiento de la ciudadanía, que definitivamente cada vez se dan cuenta que el civismo debe ser de todos y para todos. Y esto, pues, refleja las cifras que en el momento se están presentando en reducción de los ítems de criminalidad. Durante lo que va corrido del 2016, se han registrado en total 11 casos de homicidio en la ciudad de Cartago, que comparado con el año 2015 a esta misma fecha, se habían reportado 32 hechos de sangre en la ciudad, lo cual significa que se presenta una reducción de 21 casos, cotejado con el año inmediatamente anterior. En otras informaciones, luego de los comentarios que se han suscitado respecto al albergue del Coliseo de la 20, donde están las familias damnificadas, las ayudas para ellos y, por supuesto, el tema de las viviendas, se hizo una reunión con las familias afectadas con el objetivo de dar claridad a todas esas dudas que se están presentando. Ante los rumores que se han suscitado frente al tema de los damnificados por el incendio en Bellavista, la Administración Municipal efectuó una reunión con las familias afectadas para aclarar varios de los puntos que tienen que ver con el apoyo que se les brindará. Un auxilio que se determinó de 200 mil pesos mensuales por tres meses, que es lo que nos permite la ley para poderles dar a estas personas y que puedan ya abandonar aquí el alojamiento. Igualmente, pues, inicialmente se había pensado en sacar estos recursos de los dineros recaldados por la Carta Gotón, pero haciendo las consultas jurídicas no era viable este hecho por cuanto trasladar recursos del Fondo de Gestión de Riesgos hacia la cuenta de la Carta Gotón, no se podría hacer posteriormente. Por lo tanto, en una reunión de ayer, que estuve en todo el comité que tiene que manejar la cuestión de desastre en el municipio, se determinó que tendrían que salir de recursos propios. Y ya el día de hoy solicité a la Secretaría de Hacienda que se hiciera unos traslados presupuestales del presupuesto que maneja la Oficina de Gestión de Riesgos para poder gestionar estos auxilios de arrendamiento. Y pienso yo que en unos 15 días ya más o menos estarían disponibles. ¿Cuál sería el costo de la construcción de las 25 viviendas para las familias damnificadas? Estamos haciendo un estudio tentativo y creemos que el costo estructural de estas obras asciende a más de mil millones de pesos. Entonces, es un valor muy distante a lo que recogimos en el Carta Gotón, que fueron 230 millones aproximadamente. Es la necesidad que nos vemos a través de la Administración Municipal en cabeza del doctor Calander Londoño, que este Instituto de Cartagoño de Vivienda en Cavi, que está a mi cargo, empecemos a hacer los trámites respectivos a nivel municipal, departamental y nacional para conseguir los recursos y podamos llegar a fin positivo. Esta meta que nos tratamos desde que pasó, que dejó de ser una calamidad pública, un desastre natural, a pasar a un hecho criminal que nos cambió toda la filosofía legal. Porque si hubiera sido un desastre natural, teníamos todas las ayudas y ya estaríamos construyendo seguramente las viviendas de estas familias. Pero como uno de los humanos criminales ya se convierte totalmente la figura legal a una cosa diferente, como es ya conseguir los recursos y los auxilios del Estado, departamento y municipio para la construcción de estas viviendas. ¿Por qué se trasladó el lote a otra zona cuando inicialmente se habló del CIPRES? Tenemos que ser, y quiero dar claridad también para ustedes y para los amores televidentes y para la gente de Bellavista que ya parte de nuestra familia. Nosotros tenemos un mentor, un hombre bueno, noble, que es Mons. Jair Uribe, con su corporación Dios de Sana, que ha sido la persona que nos está cediendo y está dando un lote que es de la corporación para la construcción de estas viviendas. Entonces estamos buscando un sitio óptimo, bien ubicado, donde nos dé la capacidad y también de pronto minimizar costos en la adecuación del terreno para llevar a buen término este proceso. En relación con el apoyo recibido a los damnificados, ¿qué han manifestado? Pues desde un principio ha sido bien, excelente, desde con la Cruz Roja, bueno, todos, la defensa civil, todos, ha sido bien, hemos sido bien recibidos aquí en el albergue. Son mentiras, la gente que habla por fuera son mentiras, que no han tratado bien, las cosas han sido todas correctas, bueno, nos han traído las ayudas que nos han traído aquí, nos han tratado bien, sí. Respecto al subsidio de arrendamiento, ¿qué dicen los afectados? Pues nosotros estamos de acuerdo en eso, claro que ahora el arrendamiento está carito, pero estamos, sí, estamos de acuerdo en eso. Por el momento, y a pesar del cambio en la figura legal que se ha establecido en el proceso, la situación marcha de acuerdo a lo que se ha programado por parte del gobierno local para brindar la ayuda que requieren los habitantes damnificados. Vamos a cambiar de tema, la concejala Mónica Orozco apeló el fallo que emitió en primera instancia el contencioso administrativo del departamento del Valle de Cauca en la ciudad de Cali, donde tres magistrados dan a conocer que fallan en primera instancia, reiteramos, a favor del excandidato al consejo, perdón, Camilo Castillo. La concejala Mónica entonces apeló este fallo del Tribunal de lo contencioso administrativo, que en primera instancia tumbó su elección. La concejala continuará ejerciendo sus funciones hasta tanto haya una decisión en segunda instancia que estará a cargo del Consejo de Estado, pasando entonces a esta siguiente instancia. Lo que se manifiesta aquí es que tardaría al menos 20 días un mes. Sin embargo, expertos manifiestan que el proceso se dio muy rápido en su primer fallo, que hubo celeridad en el proceso en cuanto a conocerse la primera decisión en lo que corresponde a que el excandidato al Consejo Municipal, Camilo Castillo, podría ser entonces el nuevo concejal bajando a la actual concejala Mónica Orozco, subiendo él. Pero con esta apelación tendrá que esperarse un fallo en segunda instancia, que como ya lo reiteré, lo dará el Consejo de Estado. Vamos a la pausa de comerciales, televidentes. De regreso estaremos con más información para todos ustedes.